Yo estuve participando hoy, yo lo he dicho en varias ocasiones, pero le pongo el contexto de nuevo. Yo fungo como enlace técnico legislativo entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York, una labor técnica legislativa que nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos para beneficio de la comunidad dominicana allá y para beneficio importante de nuestro país. Esta mañana estuvimos en el Senado Dominicano, siendo recibidos por el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, a propósito de que trajimos a la familia del soldado dominicano muerto en Irak en el 2004, Luis Moreno. Se enganchó a la Guardia Norteamericana, al ejército norteamericano, con apenas 17 años y un francotirador lo mató de un disparo en Irak, con 19 años apenas. Y eso estaba prácticamente en el olvido. A través de la oficina del senador Luis Sepúlveda, senador estatal por Nueva York, y que ya se ha hecho dominicano, se logró hacer una declaratoria especial allá y además una calle con el nombre del dominicano Luis Moreno. Fue recibido hoy en el Senado y además se le había preparado una declaración de reconocimiento a su memoria y recibido junto a su padre, sus hermanas, su hermano que también tiene hijos en Estados Unidos y que además están también en la Marina Norteamericana. Pero además de esto, el senador Alexis Victoria Yev, que es quien funge como enlace dominicano, senador enlace dominicano, junto con Sepúlveda en Nueva York, pues estuvo presente además también Rusky Pimentel, que es el director de comunicaciones, mi partner, mi contraparte en los trabajos técnicos, y de ahí se lo llevaron con una reunión con uno de los vicecancilleres de la República a esta familia y a su padre Luis Moreno. Entonces, de ahí van a surgir unas cosas que vamos a trabajar en varias áreas, incluyendo, nos dieron la información de que en el país hay unos 20.000 dominicanos que han participado en guerras internacionales, veteranos, y en Estados Unidos la cifra es mucho mayor. A partir de esta experiencia vamos a trabajar unos contenidos súper interesantes para destacar esa historia, esas epopeyas. Así que mucho reconocimiento a Luis Moreno, muerto en combate, y que hoy se le reconoce. Miren, a propósito de la muerte finalmente de los cinco tripulantes del Titán, que bajaron una expedición turística de exploración a las profundidades del Océano Atlántico, casi cuatro kilómetros de profundidad, donde están los restos del Titanic, el emblemático barco que se hundió en su primer viaje de Europa a Estados Unidos hace 111 años. Yo me quiero detener en un aspecto que me llama la atención, y es que mucha gente ha dicho, la conversación ha girado en torno a qué buscaban por ahí. Y esa ha sido como la gran interrogante de mucha gente, en eso ha rondado la conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cuál es el contexto de qué buscaban por ahí? El subtexto de eso, de esa expresión es como que se lo buscaron. Pero además, gente con tanto dinero, ¿qué hacía por ahí? Pero para entender eso, hay que conocer lo que es el desafío de la naturaleza humana. Desde que los primeros protos humanos que salieron de las cavernas, jamás el ser humano se ha detenido en otra constante que no sea el avance hacia el próximo horizonte. Eso es lo que hace del humano la grandeza de ser una civilización superior. El ser humano ha investigado actualmente más el espacio exterior que las profundidades de nuestro propio océano. Hay gente que se dice, ¿por qué vamos a ir a Marte o por qué vamos a ir a la luna de Plutón, a Titán? Por cierto, se llama Titán, una de las lunas de Plutón. Cuando aquí hay gente muriéndose de hambre en una de las tribus africanas. Bueno, la muerte de estas cinco personas revela, por ejemplo, yo he visto casos como les voy a mencionar. En esta cabina hay dos compañeros que desafiaron eso y estuvieron cerca de la muerte. El camarada Fafa Tavera, como una persona decide enfrentar bajo la condición casi inequívoca de que va a morir en el intento a un ejército poderoso como fue la ocupación norteamericana en este país. O sea, ¿cómo un ser humano decide enfrentar eso a sabienda de que su muerte está casi garantizada? Nuestro compañero Federico Jovine, en un desafío sobrehumano, junto con Karim Mella e Iván Gómez, cogieron para la cima del planeta que se llama el Monte Ebrez. Y en el intento casi muere el compañero Federico Jovine. De casualidad lo bajaron vivo. ¿Cómo hace un ser humano que se mueva a esos niveles? Yo le quiero recordar que Charles Limber cruzó el Atlántico en el 1927, cuando la tecnología de navegación era pírrica, monomotor. Atravesó el Atlántico y juntó a más de 6.000 kilómetros a París con Nueva York, solo, en la oscuridad. ¿Cómo se atreve? Un tipo ingeniero, investigador norteamericano. Pero hay otra señora que se llama Amelia Eijer, que desapareció justamente 10 años después, en el 37, tratando de circunnavegar el planeta en un monomotor. Es una locura. Entonces, esa es la expresión máxima que define la naturaleza y el cerebro y la incesante búsqueda del desafío de las posibilidades del ser humano. Eso que cogieron para allá, para el fondo del Atlántico, cinco personas que lamentablemente fueron declaradas muertas ya por la implosión de la nave que navegaban. Lo que tiene como significado es que el ser humano no se limita a lo que ya tiene, sino a lo que debe encontrar más adelante, aunque parezca imposible. Hay una canción de Manuel Jiménez que dice, y cuando tenga de todo, me haré buscar un solar en la luna, porque ese es el propósito de la humanidad, buscar el próximo horizonte, y cuando llegue ahí, hay otro más adelante.